Y me pasa que voy a algunos bares o algún día y todos los que me hicieron la infancia imposible te invitan a salir. La dulce venganza, la dulce venganza. Sí, hace tiempo, pero me pasó algún episodio así. ¿Y qué pasó contigo cuando cambia todo el escenario y empiezas a hacer la popular? Me desmadré, me desmadré un poco. Te pusiste a vivir la vida loca. Sí. Siendo cabra chica, tenías 14 años. Sí, y salía de noche y me escapaba y mentía a mi mamá que me quedaba en casa de Juanita Pérez y me quedaba de carrete. Yo con 15, claro. De botellones, como le dicen. Sí, de lo que fuera, de lo que viniera. Yo me acuerdo, bueno, el otro día tenía una foto en casa y yo digo, claro, que mi mamá trajo así un montón de fotos para el libro. Y yo miraba una foto y digo, claro. Si es que tú me veías y era como una persona de 25, ya toda exuberante, toda grande. Y no, era una niña en verdad. Entonces yo entraba a las discotecas sin problema, te juro. Yo entraba con un grupo de gente y claro, a mí la gente me trataba como que era más grande y yo en verdad era una niña. Oye, y en ese momento, por supuesto, involucra el conocer el copete, el trago. Drogas. Drogas. ¿Cómo lo hiciste para establecer esa relación entre lo que había pasado tu viejo, que estuvo adicto a la aerobina, que estuvo metido ahí? ¿Le agarraste una versión a las drogas, probaste drogas, estuviste en drogas? ¿Cómo manejaste eso? Es heavy porque yo, claro, cuando muere mi papá y luego yo sigo creciendo un poco más, no sé, a los dos y decía, yo nunca voy a probar las drogas, qué asco, que no sé qué. Cuando veía a alguien incluso fumando marihuana, visto que puede ser lo más tranquilo, decía, no, no, pero ¿cómo? Y luego, sin embargo, me encontré que yo en verdad estaba como muy triste y yo decía, ay, si todas lo pasan también. Todas mis amigas ya tomaban como la pastillita, el éxtasis. Hay que decir que en España igual es complicado, hay muy fácil acceso a las drogas y muy barato. O sea, un éxtasis te vale cinco euros, eso cuesta. ¿Qué vendría a ser? ¿Quién no tiene cinco euros? ¿En plata chilena más o menos? Tres lucas, tres mil pesos. ¿Quién no tiene eso? Entonces yo veía, todas mis amigas lo tomaban, lo pasaban también, digo, ay, bueno, sí, total, es una pastilla, no pasa nada. Al tomarlo pasé bomba, lo pasé bien, no, 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 no te voy a decir que me pasó nada malo, ni terminé bailando dos noches seguidas con el pie sangrando al final de tanto que bailé. Lo malo cuando eso se empieza a generar un hábito y la gente confunde mucho el que es adicto todos los días al de fin de semana. O sea, el de fin de semana también es un adicto. Porque yo pasaba toda la semana esperando que llegara el sábado para salir y drogarme. Entonces también es una adicción. Pero ahora que ya tienes 29 años, cuando echas la cinta para atrás y te vayas ahí a los 14, a los 15, ¿por qué consumas drogas? Y uno, ¿no? Esto se fue años y años, yo llegué a Chile y ¡vum! Fue mi salvación. Porque yo me imagino que podría existir una actitud de rechazo a las drogas o bien como una venganza, no sé, como una sensación de culpa. No sé, ¿cuál es la conclusión que haces tú hoy? No lo sé. Mi mamá decía, puede ser que en algún modo, por algunas cosas que tú, no sé, lo pasaste mal o lo que fuera, inconscientemente es como un castigo a tus padres. Mi mamá también le trató de buscar como ese a... ¿El por qué? Sí, no lo sé. No lo sé. Yo de repente estaba frustrada en un montón de cosas y esa era como mi vía de escape. Me comportaba bien toda la semana, llegaba el fin de semana y... Y eso coincide también en esa etapa de los 15 años con que empiezas a bajar mucho tu rendimiento en la escuela. Escolar, sí. Y tu madre te dice ya. Y de peso también, o sea, yo hubo un momento que... O sea, que era cabezón. Me acuerdo que la cabeza se me veía grande. Era... Igual se como huesosita así, pero ya era como una cosa... Mi mamá un día vino y dijo, o sea, esa talla que tienes es de niña de 10 años. Era una 32, no sé. ¿Tuviste algún desorden alimenticio? No, jamás. Jamás. Por ese lado nunca tuve problemas. Pero claro, cuando consumes tanto, ¿qué pasa? Que te tiras horas bailando, encima eres joven. Y claro, en ese momento no comes, no porque tengas desorden, sino porque estás bajo los efectos de... Come luego la semana, pero... Vamos a ver. Vamos a ver. ... Gracias.